Hola, buenas tardes, estamos aquí con el Padre Ángel en este día de San Antón, en los que son protagonistas ellos, los animales, que son tantas veces ignorados, así que hoy que son los protagonistas, pues tenemos que sacarles a la calle, que participar y celebrarlo. Y está muy gozoso, tenemos aquí nada menos que en el altar mayor. Eso es. Para ellos, ¿cómo se llama? Mira, pues él es Berlín, que es un abuelito, Telmo, Pompón, Mabel, Blanca y Arwen, están buscando un hogar. Y queremos también lanzar un mensaje también para la adopción de animales, que la gente se conciencie de que hay muchos animales abandonados, Padre Ángel. Pues lanzamos un mensaje a personas que quieran adoptar a uno de estos, que nos llame. Eso es. Que se ponga en contacto con Animal Rescue España. Animal. Animal Rescue España, que estamos muchas veces aquí con usted. Sí, en la ermita. Eso es, en la ermita. Muy bien. Y bueno, siempre dispuestos a darle voz a los hijos. Muchísimas gracias, Padre Ángel, por todo. Y nada, acordaros de llamarnos para hacerles felices a uno de estos. Gracias. Gracias.